En Cristo Tengo Vida Aunque eso te encormenta No tendré yo temor Su brazo me sostiene Es poderoso Dios Te presento mi Salvador Te presento mi Redentor No le cierres la puerta de tu alma, de tu corazón De aquella morada en ti Y verás que serás feliz Y tendrás en Cristo lo que tengo yo Él conoce el quebranto Lágrimas derramó Por la gracia del Padre Todo lo soportó Sabe que es estar solo Y no te dejará Cuando venga la prueba Por él tú vencerás Te presento mi Salvador Te presento mi Redentor No le cierres la puerta de tu alma, de tu corazón De aquella morada en ti Y verás que serás feliz Y tendrás en Cristo lo que tengo yo Y tendrás en Cristo lo que tengo yo Te presento mi Salvador Te presento mi Salvador Te presento mi Redentor No le cierres la puerta de tu alma, de tu corazón Te presento mi Salvador Te presento mi Salvador Te presento mi Redentor Él conoce el quebranto y por la gracia del Padre Todo lo soportó Te presento mi Salvador Te presento mi Redentor A ti quiere regalarte su amor eterno Tu Salvador Te presento mi Redentor Mi Salvador Mi Salvador A ti te presento mi Salvador Mi Redentor Te presento mi Redentor Te presento mi Redentor No le cierres la puerta de tu alma, de tu corazón Mi Redentor Te presento mi Redentor Te presento mi Redentor Te presento mi Redentor Te presento mi Redentor Cristo es el camino de la vida Él es tu salvador Te presento Mi redentor En sus brazos te sostiene No importa tu condición